Si vamos directamente a qué significado el máster para mí, yo te diría que una herramienta de aprendizaje en orden. La manera en la que tú tienes estructurado el máster a nivel de teoría, a nivel de práctica, me parece que es muy práctico y muy efectivo. A mí a nivel profesional me abre, digamos, de alguna manera también una ventana a algo que para mí era desconocido y que al mismo tiempo trabajarlo realmente me entusiasma. Creo que es un terreno en donde las mujeres se encuentran muy desprotegidas o con muy poca información y el poder ayudar a esas mujeres a sentirse mejor con ellas mismas, a conseguir el objetivo de ser madre, a que entiendan un poco por qué pasan por ciertos procesos y cómo pueden cambiar esos procesos, pues a nivel personal me parece súper gratificante y lo he vivido no sólo como una oportunidad profesional enorme, enorme, que me abre un campo dentro de la psicología, que es lo que yo trabajo teniendo, sino además a nivel personal he vivido como una experiencia muy grata de la que también he aprendido muchas cosas, aunque yo no esté buscando nada en el tema de la maternidad. Entonces creo que en muchos aspectos un antes y un después. Luego el formato en el que está estructurado del máster me ha gustado bastante. No se me ha hecho excesivamente largo ni pesado, a pesar de tener clases semanales y tener que compaginarlo con el trabajo, porque las clases me parecían bastante amenas combinando pues un poco la teoría con las con las prácticas. Toda la información a la que se puede acceder luego a nivel online es una información que puedes ir trabajando a tu ritmo y a veces pues avanzarás más y a veces menos, pero puedes ir haciéndolo a tu ritmo. Con lo cual me parece que en ese sentido el formato está está muy bien, al menos a mí me ha permitido compaginarlo con mi trabajo y trabajo muchas horas al día.